¿Conocemos el Cabañal? ¿Pero lo conocemos realmente? ¿O nos dejamos llevar por prejuicios? ¿Cuál es el verdadero problema? Polarización social, modelo de turismo agotado, prejuicios de no residentes, oferta poco atractiva de bares dentro del barrio. ¿Qué servicio proponemos? Una aplicación móvil de ruta gastronómica dentro del Cabañal Cañamelar. Una vez descargada, ofrecemos una muestra de cuatro rutas predeterminadas con la opción de cambiar los spots al gusto. Cada ruta tiene siete spots, es decir, cinco bares y dos sitios culturales. Este nuevo servicio ha unido la gastronomía y la cultura. Lugares como la Casa Museo de Blasca y Báñez, Teatro El Musical, la Biblioteca Municipal Casa de la Reina, el Monumento Joaquín Sorolla o la Antigua Casa de Sbous formarán parte de estas rutas. ¿Cómo arranca esta iniciativa? Esta iniciativa arranca por parte del sector privado, en concreto del sector de la restauración del Cabañal Cañamelar, con el fin de luchar contra los problemas existentes en el barrio y mejorar así la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los turistas, fomentar un turismo sostenible y realzar la identidad del barrio. La clave de nuestro proyecto es la colaboración conjunta en el territorio. Para ello contamos principalmente con la ayuda de los técnicos correspondientes del Ayuntamiento de Valencia y la opinión de los residentes. Esta opinión se tiene en cuenta tanto para elaborar la ruta de bares y restaurantes como para incorporar los elementos culturales que, a su parecer, son los más representativos del barrio. ¿Cómo vamos a evaluar los resultados del proyecto? Mientras esté llevando a cabo, mediremos la afluencia de turistas con sensores instalados en varias calles. Además, un año después se entrevistará a turistas de forma aleatoria y se enviarán encuestas tanto a locales de hostelería como residentes para tener en cuenta sus percepciones, sensaciones y algún que otro cambio de opinión. ¿Qué esperamos con nuestro proyecto? Nuestro primer objetivo es lograr el aumento de la competitividad turística mediante una ampliación de la oferta. Para ello nos serviremos de cultura y gastronomía y así conseguir de esta manera una experiencia enriquecedora. Un factor destacable es que nuestro proyecto fomenta el turismo responsable, pues se trata de una propuesta sostenible en sus tres vertientes. En primer lugar, por la parte de la sostenibilidad ambiental, estamos hablando de una ruta pie. En segundo, por la sostenibilidad económica, promovemos los locales típicos del Cabañal, lo que supone un incremento tanto de clientes como de trabajo de calidad, pues aumenta la oferta de empleo en el barrio. Y por último, por la parte de la sostenibilidad sociocultural, nuestro proyecto fomenta la cultura del barrio, sirviéndose de la gastronomía y arquitectura existentes en él, y así fomentamos el conocimiento de la identidad valenciana.